¡Oh! ¡Hola! ¡Hola, Juanca! ¡Qué herida Lolita! ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¡A la española! ¡A la española! ¿Cómo estás? ¡Tanto tiempo sin verte! Pero no sabés que te cuento toda la tarde tratando de comunicarme con vos y el teléfono es una cosa terrible, mira. Pero claro, si recién me llamó tu mujer, Alma, y me dijo eso, que habías querido comunicarte. No me digas que hablaste con Alma por teléfono. Recién. Te llamó ella y consiguió la comunicación. ¡Eh! ¡Suerte de las mujeres! ¡Claro! ¡Suerte de las mujeres! ¡Ay, mira! Te voy a hacer una preguntita, ya que dijiste eso. Dime, dime, dime. ¿Vos pensás que las mujeres tenemos más suerte que los hombres? ¡No, por supuesto! ¡Sí! ¡Séntate, como si estuviera en tu casa! ¡Sí, vos también! ¡Séntate! ¡Pero claro que sí! Las mujeres tienen mucho más suerte que los hombres. Fijate vos que ella consiguió comunicación, ¿no es cierto? Y ¿sabés otra cosa mucho más importante? ¡Ja, ja! ¡Me consiguió a mí! ¿Qué te parece? ¡Ay, míralo a él! A veces pensamos hacer un gran festival. Ajá. Y yo quería contar contigo que vos actuarás allí. ¿Qué te parece? ¿Así? Sí. No voy a poder. ¿Cómo que no vas a poder? No. ¿Y por qué no vas a poder? A menos... A menos que... Que vos aceptes trabajar en mi show. ¡Ah, mira qué bonito! No puedo. ¿Y por qué no podés? No. ¿Y por qué no? En fin, todo es cuestión de arreglarlo. A menos que... ¿Qué? A menos que vos actúes en mi festival. ¡Ja, ja, ja! Ahora sí. Así que tenemos que hacer un trueque. Un trueque, ¿qué tal? Un trueque. ¿Te gustaría? Me encantaría. Pero... ¿Sabés por qué? Querida. Porque a pesar de nuestras carreras tan... Tan largas y en el cine, en el teatro, en radio, qué sé yo... Nunca hemos actuado juntos. No, un momentito. No, eso es que no. Vos te olvidaste que allá por el año... Bueno, hace bastantes años... En el gran espléndide en la calle Santa Fe... Pero... Hicimos Petit Café. Claro. Una pieza viejísima de Tristán Bernard. Sí, sí, sí. Que se transformó en comedia musical. Claro. Y había un cuadro musical que contratamos la gran atracción... ¿Y quién la llamó a usted, señora? El señor Juan Carlos Torrín. Ajá. Claro que en aquel momento eras el director. Sí, bueno. Entonces, como director, no te dignaste trabajar o cantar conmigo. ¿Cómo que no me digné? Un momentito. Vamos a poner las cosas en su lugar, señora. No que no me digné. No me animé. Porque, francamente... Usted cantaba español y yo cantaba melódico y jazz. Sí, claro. Y bueno, ¿y qué? Y además usted tiene un caudal de voz y yo un chorrito que... Y no me animé, no me animé. No, pero vos tenés esa elegancia. Ese... Saborf. Saborf. Ah, tan lindo. Sí. Escuchame una cosita. Vení, vamos al piano. Pensamos... ¿Cómo vamos al piano? Sí, así vamos ya maquinando qué vamos a hacer. No me digas que me vas a hacer tocar el piano a mí. No. ¿No te defendés? No, por Dios. Mira, el que se defiende es del piano. No. Se defiende del piano. A ver. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué querés que haga? Y a ver, algún tema de esos... A mí me encanta volver a... A traer el recuerdo de aquellos temas inolvidables y únicos. Por ejemplo... ¿Por ejemplo a qué? ¿Tip para dos? No, para acá en el living. Vamos a la cocina que lo prepara la muchacha, ¿no? ¿No? No tenés... Usted es el gracioso. Lo que pasa es que a mí lo gracioso me sale muy bien en cambio en las canciones. Sí que te sale fenomenal. Ya está. A ver. Vamos a ver. Ahí va. Qué placer volver a estar contigo aquí, poder cantar. La canción que me hace soñar y amar. Ay, qué emoción volver a cantar. Volver a vivir. Volver a soñar. Qué placer. Qué placer volver contigo a cantar. Qué placer volver contigo a cantar. Qué placer volver a estar contigo aquí, poder cantar. La canción que me hace soñar y amar. Ah, no hay. Ya está. Qué tQuelo. Ay, qué emoción volver a cantar. Say,失 안녕asi, bos sen,landsú,師, después. Volver a vivir. Volver a soñar. Y volver a soñar. ¡Suscríbete al canal!